Ahí está, ahí está Borisson. Es mucho por los polantes. ¿Se va a escuchar? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Todo bien. Todo correcto. Estamos con Dami. Y con un invitado especial. Una invitada. La maldita prima. Hoy es la maldita prima, no es el maldito prima. Hoy estamos con la maldita prima. Hoy gente, nos traicionó la maldita prima para entrenar y bonitamente íbamos a entrenar con él pierna. Y el muy hijo de puta nos cambió el horario. No quiso venir. Y encima hizo que echen a un pibito el laburo. No, contala eso. Contala boludo. No, este chaval era re gil. Amigo, por la culpa de Tommy, un pib perió el trabajo. Posta. Paco Ruggero yo. ¿Vas a decir algo? Sí, ya está. Amigo, la acabé. Cuando la acabo la... Yo no pensé que iba a poner laburo. Gente, lo perdí la verdad. Porque es fácil, gente. Pedé cortecito ayer, pedé cortecito. Gracias a la gente que hiciste cuenta. Vos no, es un gil y menos que hiciste cuenta. Vos no hiciste nada. Recorté el pelo. Me quedas facha así, ¿no? A los chabones lindos no hay que decirles que son lindos, ¿entendés? Esa es verdad, ¿no? Si a vos no te dicen que son lindos nunca, No te sientas feo, sentiste más lindo, ¿entendés? Es verdad eso. Es verdad. No sé si es tan verdad. Porque yo con las chicas que son lindas le digo que son hermosas. Me parece que no soy linda. ¿Y las pibas te dicen? Para mí es... Me dicen otras cosas. ¿Qué te dicen? Las minas son así. Provocan, calientan la paga. Hay que hacer a que la paguen en vida. Vos podés decir que te tiran. Nada. Ah, que chile. Bueno, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo andan? Hoy entrenamos... No, de madre. Amigo, contame, hicimos la rutina de Tom Clats. Si, gente, ¿la van a ver en cuánto? ¿Cuántos días? El domingo. ¿El domingo? ¡Chiva! ¡Este está rica, eh! No, Javi, yo no me puedo mover, boludo. O sea, estoy en silla de ruedas literalmente. Ah, sí, se trata lindo, mirá, mirá. No, el celular, boludo. Sí, amigo. Le aprieto la silla así y la queda. No, 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 no. No sé. Es el revirar. Es el revirar, ¿no? Yo vi una reconexión. No sé, madre. No, el cliente está de hecho, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo tenía un amigo en el secundario que lo hacía todo el tiempo. No, amigo. Una vez mi tío me apretó la pija y me apretó un huevo, boludo. Y, no sabes, se me hizo como... No, viste cuando... Una estrangulación. De huevo, boludo. Me dolía cuando iba a dormir. ¿Y ahora cómo está? No, ahora te viés porque fui al chabón que te toca los huevos. Me dijeron, sí, me dijeron que... No, no te toca los huevos, insultame. ¿No? Bueno, este me tocó los huevos, ¿no? ¿En serio? No, no. No, no. No sé, 3 años. Yo ya era grande, la mayor de edad. Vale. No, para. ¿Vos tenías 17 años? No, no. Yo tenía 18, 19. Peor. 19 años tenías. Tu tío te agarró, te dijo chiflar los huevos en tu pija de 19 años, toda desarrollada. Te lo agarró, ¿sí? Te hizo una tramboya en el chosto. Tuviste que era un urologo, un viejo. Lo tuviste arrodillado, tocándote los huevitos así. No, que arrodillado. Yo estaba acostado. ¡Peor! Pero que me cafeteada. Peor amigo, acostado. Es un montón. Y gratis. No, 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 no. No hay esa buena, ¿eh? Yo iba a la cosa, boludo. Yo iba a la psicóloga con la bala social y me la cogía. A mí no lo pude ser. A ver, tira. No, no lo pude ser. No, no lo pude ser. No, cuente la secuencia de por qué he perdido el laburo un pibe, boludo. No, no. Hoy, gente, tenemos muchas cosas a contar. Te quedé más a la voz, me quedé sin voz. Soy gemil fuerte en el gimnasio. Mal. Mal, ¿cuál es? Mal, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Por qué te agotaste nada? No, no. ¿Parece ese de TikTok que dejo a la chosa y aguanta en el agua? No. ¿Por qué? Eh, por ahí tengo el chanchu. ¿Cuál? ¿Cuál? Nada, este va, boludo. No, no. No tengo voz. No, no trené, gente. No, no trené, amigo. No, mira. ¿Cómo? Vamos a contar la secuencia. Yo ayer me conté con una mina de la noche. Por eso no aprendí a la noche. Me conté con una mina. ¿Una mina o una amiga? No es sin nombre. Una amiga. No, mina. No, no me gusta decirle mina. ¿Una amiga? Es ella. ¿Una amiga? Es ella. No, no, no. Me conté con una chica. Me conté con una chica. ¿Ahora conociste? Hoy. Ah, sí, sí, sí. Copada. Copada. Muy hermosa. Una dama. Es una señorita. Sí. Sí. Mirá, me junté y la pasé muy bien. Hace mucho no la pasé bien con alguien. Me cae de risa con la guacha, amigo. Te lo juro, por Dios. Hace un montón no me pasaba. Tipo, me caga de risa y me la cogía. Me caga de risa y me la cogía. Comíamos. Me caga de risa. La pasé de risa, amigo. Man. Manco. Manco. Es una mina copada. Estás por ahí, boludo. Y yo la vi y le dije, esta va a ser tu próxima novia. La vi. Así nomás. Te pito, se enamora rápido. No, no, me enamoro rápido. Aparte, no, es que igual no puedo decidir quién es y tampoco puedo decir como la conociste vos. Ah, no, no. No, no, no. O sea, igual yo puedo decir, la conocí en una plaza. Claro. Claro. Claro, iba a andar cruceo y, boludo. Pero. Eh. Tiene una parada, amigo. ¿Sí? Sí. Felicito, boludo. Es la primera vez que la vi. Hay que ver las demás veces. Ay, ya te dejó así la primera vez? Yo pensé que la venía viendo como hace un mes. Es la primera vez, oye. Literalmente. Ayer fue la primera vez. Tata la madre. ¿Por qué? ¿Eh? Sí. Es la primera vez. Tenés que tener cuidado, boludo. Tenés que tener cuidado, boludo. No, si tiene más problema que yo. Sí. Igual vos te tenés que enamorá. Te enamorá. Te enamorá, te enamoráte, boludo. Yo, yo me enamoré en 2017 nomás. En 2017 me enamoré. Y la seguís pensando a veces cuando te bañábamos acá cocinando ahí, que mirá la cosa ahí. No, no. ¿Y ahí? No, boludo. No, hay que cerrar etapas, boludo. Fue en 2017, boludo. ¿Cuál fue la que te enamoraste vos? Uy, no toqués este tema porque este chaval arranca a llorar. Ya, aquí está. Ya está, ya arranca. Eh, no, yo en 2009. ¿Para eso un montón? Sí. ¿Y vos? ¿Qué? No, yo ahora, boludo, hace dos meses. ¿Y vos estás realmente enamorado? Sí. Ah, lo que pasa es que voy a sacar el chat. ¿Vos estás realmente enamorado? Yo te iré a la chota, boludo. ¿Por qué vas a sacar el chat? Porque me está por mí, me está por mi hombro. Ah, yo pensé que no quería que veamos el chat. No, no, no. No, no, no. Eso está re malgasteando, amigo. Lo voy a sacar el chat, lo voy a cortar. No, no, no. No, no voy a sacar la música. La música está bien. Está fuerte. Bajo un poco. A la verdad. Uh, venga, comparte igual. Ah, en la parte de abajo también está mejor. No, para. ¿Qué estás diciendo? Ah. ¿Vos realmente te has enamorado? Sí, a mí. ¿Realmente? Sí, porque yo traté de estar con un montón de mina, viste, anteriormente. Y nunca me sentí así, boludo. ¿Cómo te sentís? Sí, como que siento que no me cuesta, ¿entendés? ¿Qué no te cuesta? Y corté. Yo me esforzaba porque era la mina gato, porque yo quería que... Ya, ya no me quedé. He hecho un montón de drogas, ¿entendés? Ok. Pero no me salía. Ok. Y ahora, como que no me cuesta ir a beberla. Vive en la Loma del Horde encima mío. ¿Dónde vive? Y de mi casa, una hora. Sí. En auto. ¿En qué hora? ¿Eh? ¿En qué hora? No, dale, me importa. ¿En qué hora? No, es Wurlingham, boludo. Ah, grabando. Y viste, pensá. ¿Vos qué vos pensás que buscó Wurlingham? Bien, cerca de Parker. Ah, vos hoy, cuando me daste y dijiste que estabas en Wurlingham, estabas en casa de ella. Ah, el rey paja. ¿Por qué? El rey leche, amigo, me encantó doble. ¿Cuántas veces la ves? ¿Por semana? Sí. 93 horas. Los medios por hora. Nah, boludo, los fines de semana. Pero ayer era el lunes. ¿Ayer? Sí, ¿hier estás en el casillo? No, boludo, hoy me llamaste. ¿Sí? Bueno, hoy... Y la concha de tu madre iba a entrenar en Wurlingham. Ah, no, la excusa. Bueno, es verdad, es verdad. Igual te banco, igual te banco, igual te banco. Yo vi el stream cuando... Cuando te la quisiste levantar. Leche, bárbaro. ¿Vos sabés la historia de cuando salís a levantar? Creo que no. A mí, verdad, tenía el... Estaba durmiendo el mismo colchón que ella y le mandaba mensajes. Le reponía la historia, amigo. Le ponía... No sé. No sé, amigo. Salva a tierra de la especie y yo quería esperar. Cásate, boludo. Vos no le decís que te... Que te petes no de vuelta. No... Eh, contá esto, contá esto, contá esto. No, no, no. Contalo. Pero muy mal encima, boludo. No, eso no lo puedo, contá. ¿Por qué no? Mi cámara está abierta, amigo. Nah, no te estaba abierta. No, contá, contá, contá esa anécdota. La contás. Contá, boludo, dale. ¿Qué te dale? ¿Ponés la gorra como el cóndu? Yo ya no puedo contar estas cosas. Si, si vos ni siquiera estás escribiendo ahora. ¿Ya está? ¿Vos o...? Yo no voy a poner que aparezca en el clip. Nah, vamos. No, porque después aparece más a Grips. Quizás en el final... Es la idea. Es la idea, contá, dale, boludo. Es la idea, contá, dale, boludo. Dale, contá. Es gracia, es gracia. No, que en una vuelta... El primo ya es psicólogo. No, me faltan dos años para la licenciatura. Estamos hablando de licenciatura. A ver, dale. Nada. Que estaba con un amigo en la casa... ¿Por qué te ponemos ahí? ¿La tenés parada? Le pregunté en el chat, le pregunté en el chat. Mirá, vos el primo la tienes parada. Gabriel. No, amigo. Pero bueno, no sé. Bien así, boludo. ¿Qué andas? Me tirás ahí. Me pongo a él si querés. Bueno, contá, contá. Eh... Nah, un amigo medio joder amigo. No me sobundía. Una amiga... O sea, la guacha con la que él se veía. Toma una amiga así y le digo... No sé qué. ¿Por qué te reís, eh? Dale, boludo. Y... Y nada. Mi amigo estuvo con la amiga. Yo estuve con la... No, no puedo con estas cosas. Dale, 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 dale. No, no lo puedo. Contále. 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 Contamos nosotros e inventamos, contamos porque contamos nosotros y encima inventamos. Bueno, contale vos. Yo tengo que contarla y yo digo así con la clase. O sea, como vos me contaste lo que voy a contar. Claro. Contala. Estaba con su amigo Pocho. Ah, tío, tío. Bueno, estaba con Pochito. Estaba con un amigo de él, tipo esto fue como hace tres semanas más o menos. Y estaba con un amigo de él. Ya sé, tres semanas. A ver, más o menos. Y bueno, le hice esto, que lo segundé, que punke pa, para que se vean porque estaba con una mía. Y el primo va y empiezan a escabiar. Y ustedes saben cómo le pega el alcohol al primo, le pega mal. Empiezan a escabiar y de la nada, tipo el chabón como que perdió el conocimiento y apareció en una terraza colándole un dedo a una gorda. Nooo, es un montón. Así lo dijo. Yo lo dije así. Ve, esa cosa ya está grabada. Me tiré, boludo. Y si lo dijiste así. Yo le conté eso. Lo dijo así. Lo dijo así, lo dijo así. Lo dijo así, lo dijo así. Y nosotros, como estábamos totalmente deconstruidos, le dijimos, pará amigo. Pará amigo. No puede haber nacido una mujer. Le dije, por acá. Para un toque. Le dije. Y bueno, ahí nos empezó a contar la secuencia que él le empezó a chupar la pera. Y el otro a mí. Claro, claro. Porque estaba tan borracho el primo, que él le quería dar besos en el cuello. Y en vez de dar besos en el cuello le dan la pera a los besos, ¿entendés? O sea, o sea que era más alta que vos. Si. Si le haces la pera, más alta. No, pero no. Igual. Que se yo, amigo. Si, si era más alta. Y el primo le dan las cosas. Y la otra le peteaba algo. No, eso es un montón. El primo le metía la boca y la otra hacía. O sea, no. Eso. Es un montón. No, eso es. No sé qué carajo te dicen mucho. Pero bueno, ya fuera. No, el primer generado. Igual, amigo. Yo una vuelta. Yo tenía, creo que era mi cumple de 15. Fuimos a bailar a Palermo, ¿viste? Y yo cuando era pibito me arriesgaba hasta mal. Y me pongo más rin pedo, otro, otro. Bajo a la pista general porque yo estaba nervio. Y había una mina que estaba bailando. Yo le abro, no sé qué. Empezamos a chapar. Chape que viene. Chape que viene. Las minas me arrancan tocar una chota. Ahí, pum, me arrancan tocar. Y dije, lindo. Peter Parker, le pongo la máscara. Pum, arranco. Y estábamos los dos. Estábamos los dos, amigo. Me iba a tirar un nombre. Estábamos los dos en el medio del boniche. Toda la gente alrededor. Luego cuando hacen pedo. No, no, no. Nada, no prestás tan pedo. Estás ahí, estás en tu burbuja. Se te cayó toda la salida. No, nada. No, nada. Debe de casero, yo. Pasa, pasa. Pasa que me excito, boludo. Se re-excitaba. Se re-excitaba. Viste, viste como los anime que le salen sangres. A mí me salen saliva. Qué hijo de... Es que se me cae la baba de recordar eso. Y... Y bueno, nada. Tipo, después... Yo... Termino. Pum. Acabé nada, sí. Voy al baño. Ritamente acabé. Me... 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 Y después cuando me estoy lavando las manos, yo estaba re en pedo. Y estaba también drogado. Me miré con los dedos. Tenía sangre. Y con los dedos acá. Y digo, no. Tengo cira. Así. Tengo cira, amigo. No. Te lo juro. Y empecé a dar las manos, así. Lo llamé a mi hermano a las... Un viernes a las cuatro de la mañana. Hermano, tengo sida. Le colé los dedos a una... A una chica en el boliche que no conozco. Y... Y tengo sangre. Aparte, viste que... Viste que a veces te... Te cortás esta partita. Sí. Y yo dije, no. Contacto de sangre. Tengo sida. O sea, yo estaba cumpliendo 15, amigo. Era... Literalmente... Yo había cumplido... No sé si ese día o el día pasado o el día después. O sea, yo tenía 15 años. Recién cumplidos, amigo. ¿Entendés? Imagínate, vos... Como hermano mayor te llega un... Una llamada de tu hermanito que dice... No tengo sida. No, no tengo sida. No, no tengo sida. Eh, gracias. Gracias por esos 100 bits. Para la cartina del primo dicen. ¿Para qué? Para la cartina del primo. Bien, vos sí que sabés, amigo. Pero escuchate. Eso es mío. Después me lo pasás. Es un dólar. Sí, amigo. Chupame la pibe. A tu hermano. Igual, eso no es lo peor. Tipo, después de llamar a mi hermano, a mi vieja, obviamente yo no le iba a decir. Le contacto a mi grupo de amigos. Me dijo... No, tranqui. Si la mía no tiene nada, no tenés sida. Tipo, mis amigos decían que si te pegas contactar sí, así. ¿Verdes? O sea, ese era el flow de mis amigos. Y nada, después bajo las pistas generales de nuevo. Yo estaba re borracho y veo a la mina perreando al otro pibe. Así. Y digo, no, pará. Me acerco para decirle algo y me arriesgo a tocar la chota. Mientras le perreé al otro pibe. Y yo dije, listo. Y a mi me la arranqué a chapar de nuevo. Ah, bueno, che. Y después de que te guste limpiar el nuevo volviste y te estaba perreando a otro. Y era un bucle, boludo. Y era un bucle. No, pero eso fue tremendo. Eso fue en 2014. Yo tenía 15 años. No, mi hijo de 2015. Qué hijo de puta, boludo. Era una orgía. Era un buriche en polar. No me acuerdo cómo se llamaba. No. Uh, había uno que en esa época... ¿Qué se llamaba? Estaban todos los influencers y todo. No me acuerdo. No, a mí tampoco me decían los nombres, boludo. Abadía, ¿no? No, eso era en Devoto. Uh, Abadía. ¿Vos fuiste? Sí. Mira, yo tengo fotos en Abadía. ¿Sí? Sí. Después no me acuerdo cuál va a salir. Abadía. Abadía a bailar. Abadía. Abadía a bailar. Abadía a bailar. No. ¿No fuiste nunca? No. Ahí iba la bala de Chegoye y todo eso. Sí. Ahí iba. ¿Iba Gómez? Sí. Iban los famositos, boludo. Él pide así, pero... No, a mí así, picada que me haya pasado en el boliche, esta la conté una vez volví en un stream. Yo fui un boliche llamada Soprano en Pilar, re turra, pero mal. Y yo cuando era chico no me vestía corte deportivo ni nada. Yo como que quería resaltar, viste. Y me vestía de diferente. Y mi primo trabajaba de barman ahí. ¿Cómo te vestías? Ah, viste con los pantalones... ¿Cómo se dice? ¿Pantalones chinos? ¿Viste que en un momento se usaban eso? Que eran medio chupinados. Los peores, porque no era chupina como rugado también. Claro. Ni la ruga. Y remera tipo normal, manga larga y... Depende. Iba tres virgen. No, sí. Amigo, caballín y manga larga. Y bueno. ¿A qué fue, amigo? Eras el de... ¿Cómo se llama? El iCarly. No, pero acá, boludo. Ahí era... Iban todos deportivos. Tipo casacas de fútbol. Él era Justin. Y... Cada voz era diferente. No, pero porque mi primo como laburaba el barman ahí... Yo también era toda la cabida. Yo tenía 15 años, el boliche era como para veintipico. Pero me llevaba mi primo. Y me dejaba en el VIP todo el tiempo. O sea, para vos ibas a un boliche que era para veintiuno. Y iban todos vestidos de turro. Y vos sigas siendo menor y te vestís diferente. Sí. ¿No? 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 Mi primo me llevaba... Y yo cabeaba. Yo me ponía hasta la chota ahí. Ya a los quince años ya tenía el hígado re picado. Y me acuerdo que me daba los tragos y yo me quedaba en el VIP. Al lado de la barra donde laburaba mi primo estaba lleno de trola. Y... Amigo, me perdía trabas ahí. Con quince años. Te lo juro. No, porque eran trabas de cara. Ah, pero antes eran trabas. No, no, no. Sí, eran trabas. Tenía pija todo. ¿La sentiste? No, pará. Yo me lo perdía. Yo me lo perdía. No, ¿qué pensaba, boludo? Dios mío. Dios mío. ¿Qué onda? No, si le perdía un travesti. Es un montón. Es un montón. Dicía yo. Digo, te juro que yo estaba pensando en su cabeza. ¿Que yo le estaba perreando el culo? No, no. Que al trabas te perrea vos. Digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, 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 no. Te banco, te banco, boludo. Un montón. Es algo que se dice apenas crees una persona. Che, perdí a un travesti. Eh... Y bueno, yo estaba con mi primo ahí. Y por allá, digo, ya me cansé de estar en el VIP. Estaban todos las mismas caras siempre. Me voy para abajo. Porque abajo había... Amigo, había presencia, que no eran presencia en ese momento, a corte eran trola, que bailaban encima de la barra. Y por encima de la barra. Sí, sí, eran gatos. Gatos. Y yo bajo, y cuando bajo, me quedo enfrente de una, ¿viste? Una turra caído en calza. Uf. Uf. No. Sí. Y negra, negra indio. Te hueche de cara. Pero tenía un culo. No. Y... Estas son las más lindas. Sí, era turraca, la verdad, era turraca. Y bueno, yo me acerco y me veía, ¿viste? Me veía y yo lo resaltaba. Bueno, yo era re blanquito, aparte, nada que ver, ¿entendés? Aparte, estaba vestido a manga larga. Claro, era. Chupines, chingas. ¿Eh? ¿Habrá pensado yo era el hijo de dueño? Eso es bueno, bueno, claro. Claro, capaz, aparte, te imagino vos congelás, ¿sí? Y aquí con el palo. Con el pelo ahí. Claro, la mina decía, no, amigo, me estoy agarrando el hijo de dueño. Y me vio y me empezó como a señalar y como que... Amigo, ¿viste cómo bailan los gatos que abren las piernas así? Porque había un caño. Y perdiaba así, tipo, con las gamas abiertas, en calza, ¿verá? Muy polinesios, chingos. Primero, primero. Así se cuenta la cosa. El chavo lo vive, amigo. Yo me acerco, yo me acerco y me agarra la mano, sin mentirte, me agarra la mano cuando ella baja y se la pone el papo. Te lo juro, te lo juro, les toqué la concha enfrente de todo. Para, vos con 15 ya cuando tenía. ¿Qué sé yo? Pero era grande. No, yo te imaginas vos full virgen tocando en la vagina así. Amigo, no, que así. Así, frotado, acuérdate, la lámpara de la div. Ah, peor. Sí, re bruto. La verdad, re dolido. Le metiste todos los flecos. Claro, le metiste el clínico para adentro. Escuchá, y yo la estabas tocando. Claro, también, me metiste la R3. Y cuando escucho como que empiezan a correr la gente, viene, yo lo voy a decir, amigo, viene una mina con sobrepeso enorme, me agarra y me empuja y me dice, tómatela para allá, guacho. Ay, no la empató. No, era la novia de la mina que yo le estaba tocando la concha. Ah, ¿en serio? Sí, amigo, era, amigo, era la verdadera lesbiana. Y me dijo, dale, vení, guacho, si querés que te rompa la boca. Y me quería pegar, amigo, me quería pegar la lesbiana a mí. Yo tenía 15 años, boludo, encima tenía una pinta de tumba. Y yo agarré, le dije, no, yo no quiero bondi, me fui para arriba, boludo. Y la lesbiana me veía todos los findes, boludo, me quería romper la boca. Hasta que, bueno, empecé el gimnasio y la tuve que recabar bien a palo. Pero me querías pegar siempre, boludo. Pero vos ahora tenés el Instagram de la lesbiana? No, pero te puedo buscar el Instagram de una que yo me comí que le faltaba un diente. Tenéselo por ahí. No, boludo, el tuyo. Buscálo, te va a aparecer el Instagram. Chabón la descansa, boludo. No, porque mi primo, mi primo era un hijo de puta, me hizo comérmela y me decía, mirá, está relita, tiene ojos celestes. Y la mirá. Cuando te la traía y te decía hola, y mirá para acá. Y me dijo, mirá, a los guachas se la quieren mover todo de acá de... No, es Facebook, boludo. No tiene Instagram ni de onda. Ah, no, Facebook no tengo. O sea, tengo, pero no me voy a hacer la conseña, boludo. Y bueno, y ahí me dice, mirá, esta tiene ojos celestes, se la quieren agarrar todo. Y me la traía y la mirá cuando hablaba, como me la hablaba allí. Claro, la tapaba. Sí. La tecla. Y no, boludo, y me la comí y me sonrió y le faltaba un diente. Pero igual, vos cuando te chapás a una mina que le falta un diente, lo sentís, yo me chapo a una mina que le falta un diente, y cuando hacés así, viste, cuando... No, no te chapo nada de eso. Yo una vuelta, yo me chapo a una mina sin dientes, y cuando le hago así, yo sabía que le faltó un diente. Y yo le hago así, se me hacía un tralada, ¿viste? Sentía como... Inexplicable, la sensación es inexplicable. Y la mina se da cuenta que luego lo habíamos seguido, ¿viste? Estaba vacanteando, ¿no? Quería, quería ver que ahí, ¿viste? Y la mía me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, estaba viendo qué había ahí. Y si me falta un diente, me dice. No, hace... Un peléjito. ¿Qué hago? No, dije, a vos no te hagas, me voy a seguir chapando. Yo estaba re mamado. Yo creo que tenía... Creo que fue la primera vez que hiciste el yacqueo, boludo. ¿Vos fuiste al yacqueo? No, no, no. Era un boliche en pleno flores. ¿Te pide Nazca? Sí. Está Nazca y tenés Río Davia. Pleno flores. Y a mí es un boliche como capitán. Oh, hermoso. Amigo, tipo... La miel. A vos no te queda hablar de miel, si fuiste a cámito te quedaba topar el T7. Te dio la negativa, primo. Igual sos regila. Soy regila, amigo. Ehm... Soy el culo. ¿Fue tu culo? La primera vez que yo fui de vacaciones con algún amigo, que ni siquiera era amigo mío, era amigo de mi viejo, pero porque había entrado a la durada, donde laburaba él y tenía veintipico. Yo tenía 18 años. Me fui a San Bernardo. Ehm... Amigo, hice desastre. Yo me ponía re en pedo. Ehm... Le dije a una guacha que si me la quería chupar en la plaza de San Bernardo, rata. No me la chupó, me la tocó, no. Se recuerda. No, amigo. No me la chupó, pero me la tocó. No, te lo juro, amigo. Eso, eso fue. ¿Eh? No. El 2018, yo tenía 18 años. Y... Fueron mis primeras vacaciones, boludo. Y... Nada, vomité todos los días. Me acuerdo que me había ido a dormir con una guacha y le vomité la cama. Por el estafio. Sí. Ah, perdí. Bueno, no tomás. ¿Sabés por el día 12 que me dijiste? Bueno. Yo no te quiero ver si a veces. Te lo juro. No tomás. Para mí... Tienes otro problema. Voy a estar tomando esteroide, no lo quiero decir. Gracias por el beat, Juan y Tinelli. Ay, sos Juani. Ay, sos Juani. Ah, sos Juani Tinelli. No decimos algo. Ay, sos Juani. Cuando quieras decirle a tu papá que lo estén bailando. Sí, boludo. Así lo rompemos en la boca joven. Y le clavo yo un black sonero. ¿Tomás proteína? Hoy no tomé la proteína. Hoy tomamos unos licuados. Comimos una barra... ¿Este las probó? Sí, sí. La barra proteica. No, yo vi que estaba para pedir un delivery barra proteica. ¿Viste lo que son las barras? Lo que son esas barras. Yo le quise comprar 10 pero no aceptaban débito. ¿Viste lo que son esas barras? ¿Qué hace? Condu, degenerado. ¿Está en Condu? No, a este chabón, boludo. ¡Manos loca! ¡Farón! ¡Ralta! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¿Viste ese creen? Sí, lo veo. Que la mía le dice... Ese es mi viejo, mirá. ¿Cuál? Pela WS. ¡Salud en Ford, boludo! Amigo, el Condu pone signo de pregunta. Ah, el Condu. Es un chiquito, boludo. No te enojes. Te vamos a agarrar, como cuando estés solo. Te vamos a agarrar y no te salvarse, amigo. Mañana, mañana te voy a agarrar yo, Condu. Ah, porque mañana vamos a jugar en el partido, boludo. Sí. Yo quiero jugar mañana. ¿Querés jugar? Sí. ¿Estás como para jugar? Sí, sí. Amigo, yo jugaba bien cuando eran pibes. ¿Son titular? ¿Vos sabés fútbol? Sí, hoy. ¿Conocés a Juan Ramón Guillerme? Sí. Bueno, yo tenía un estilo parecido. Ajá, tenías un aire. ¿La aguantá? Claro, me la pasan tú, miro, viene uno, esquivo, paso. Esquivo. Mañana te voy a agarrar, da mi salva. ¿Me vas a querer tocar? ¿Qué te puso de eso? Ah, te puso de su condo. Me tira, condo, boludo. Son chistes mal gusto, boludo. Me debo la bola. Uh, va. ¿Viste? ¿Viste que los temas 2017 eran mejores? Sí. Eran buenas. ¿Vos te fuiste a Bariloche en...? ¿O te fuiste Bariloche? A mí me cagaron en el viaje, boludo. ¿Por qué? Porque quebró la empresa. Vos, vos, vos. No, vos eras la de esa... ¡Snow! ¡Vos sos Snow! ¡Nooo! ¡Nooo! Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, o no sé si fue después. Y me acuerdo que me había vuelto a hacer Bariloche. Y me entierro... Snow quebró no sé qué. Y nosotros nos quedamos de risa. Porque... Nada, nosotros estábamos a punto de filmar con Snow. Y nos quedamos contra él. Y nosotros decíamos... No, amigo, mirá que culo. Qué picardía. Qué picardía. Digo, tengo el viaje que soy, ¿Vos no? No, vos también está diciendo. Sí, boludo. Qué garrón. Toda la escuela de Pilar se iba con Snow. Me quebró la puta mierda. ¿Y qué hicieron? ¿Eh? ¿Se quedaron sin plata? Eh... ¿Y sí? Sí, boludo. Quedaron la cara, boludo. Están quedaron rey la cara, boludo. Pero algunos fueron, boludo. Pero yo no. Yo no fui, boludo. No tenía... Es un marrón, eso. Sí, al final. Te pediste del mejor viaje de tu vida. No, el mejor viaje de mi vida fue cuando fui a Bariloche siendo conocido. No, no. No, no, no. No sabés lo que dice. No sabés lo que dice. ¿Vos fuiste a Bariloche? Sí, fui a Bariloche. No, mejor... Si ustedes fueron. Si ustedes fueron, lo he re disfrutado. No me lo referí en la cara. Digan que... Buenísimo. No sé lo que es, amigo. Se aposta que es una experiencia que nunca más va a seguir en tu vida. Es fácil que te da. Porque literalmente estás entiendo con tus amigos, sin responsabilidades, lejos de tu familia, todo opaco, los boliches, tanto haces en la secuencia que vos, tanto la mina como los pibes. Es un descontrol, amigo. Estás todo el día de gira. Pará, pero cuando yo me fui a Bariloche, hace dos años, vos viniste. Sí, sí. Amigo, nos íbamos a toda la fiesta de egresados. Sí, sí. Eran las camadas que no habían podido viajar por el Covid. Entonces todo era mayor edad. Nooo. Es verdad. Porque fuimos a todos los bailes. Yo también fui con Bruno a Bariloche. Que me llevó flecha bus, fue una pija. Nosotros fuimos con Bruno Z. Porque nosotros íbamos y eran los boliches, eran todos menores. ¿Eran los boliches? Son menores si lo preguntás. Son menores si lo ves con un ojo, boludo. Y sí. Son menores si lo ves con todos los ojos, con uno como uno. Nooo. No, boludo. Eh, pero posta, yo fui y era mayor edad la mayoría. Yo me copé minas en el boliche y todo. No, es un montón. Es un montón, amigo. En serio. Pero porque si me daban de sumar. La bicicleta de la mano en la casa no la dejaron. No, ¿qué no me dejaron? No pude. Se tenía que ir para el hotel. ¿Sabes cómo aprovechaba, amigos? Teníamos una mansión. Teníamos una mansión, me dejaban llevar minas, todo. Yo me viví con una pare de bariloche. Pero bueno. No era que hubiese. Bien. La bajada. La bajada. La bajada. Es muy interesante todo esto. Que estuvo bueno el viaje, amigo. En el viaje. Si vos te comiste unas viditas. Las modelitos, las rubias. Nooo. Encima te diste fácil. Te amo, te amo. Te extraño. Te extraño. Te extraño una minutina de 17 y casi un minio 18. Pa nada, amigo. Pa cuarto. No. Había una pibita, boludo, de un club de allá de Burlingham. Que del 31. Yo pensé que era mayor de edad. El primo se la quiere de algún momento. Yo pensé que era mayor de edad, boludo. Y viene y me pide una foto. Nos quedamos hablando, viste. Ni parecía, amigo. De la edad que tenía. Y... 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 Y al final me decía. Dale, dame un beso. Dame un beso, boludo. Y yo le dije. No. Si querés que te dé un beso, vámonos de Aster. Ya no me voy a regalar acá. Claro. Y me dijo. No. Pero damelo ahora. Porque no sé cuándo te voy a volar. A ver. Le digo. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos pensé que tenías? 17. 13. No. Mentira. Te me asustó. No. Pará. ¿Qué onda viste? ¿Qué onda? ¿Se hiciste acá en mi casa? ¿Qué onda? ¿Qué onda con él? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, lo pensé que me está diciendo 14. Como diciendo... No. No, no, boludo. Tenía... Tenía 17, boludo. Ah. Tenía 17 y... Y la guacha... ¿La guacha del gimnasio no te valeste? Y yo no. ¿Contá? ¿Quién quiere que cuente? Yo si no sé quién es la pinta. ¿Qué no vas a saber quién es? ¿Querés ir al nombre? Yo no sé. Decílo, eh. Ahora voy al mayor. ¿Eh? Yo no. No lo quiero creer. Decílo. Decílo. Yo sabía que mi cumpleaños era... Me dijo... Tengo 17, pero mi cumpleaños es en un mes. Y me mostró el documento todo. Y... Yo le dije, nada, nada. Está flasheando la gana. Usted tiene que saber, tu gente. Pero cumplea en febrero. O sea, supongo que me voy a ser mayor. En la edad... De los 20 hasta los 23... Todos hacen esa estrategia de aprovecharse la pinta 18. Como todos. Y sí, hay que decir si no hay que decir si sabe. ¡Hijo de tirama! Sí. ¿Cuál es la cabeza? Ya van a pasar por el saltado. Estos dos se vienen arrochando. ¿Qué decís ya, amigo? Retractate públicamente. Retractate públicamente. Retractate públicamente. ¿Eh? Retractate públicamente. ¿De qué? Lo acabas de decir, amigo. Yo te aseguro de lo que dije. Es así. Retractate lo que dijiste. Vale, vale. No, rey pillo lo tengo. Rey shaggy. Gente, hoy casi nos acabamos trompadas con uno en el gimnasio. Ah, es un gil. A mí no todo pinchado. Amigo, ¿quieres contar la secuencia? Contala, no pasa nada. O sea, no pasó nada. O sea, literalmente no pasó nada. O sea, estábamos entrenando. Hoy hicimos un video para el canal de YouTube que pronto lo van a ver. Que es entrenando con la rutina Tom Platz con él. Que nada, tipo. Fue fuerte la rutina. Amigo, me mató. Tipo, poner la rutina eran 8 series de sentadillas de 15 a 20, 5 series de hack, 5 series de cuádriceps, 10 series de femoral, muchas cosas. Después de terminar la rutina con prensa. Sí, con prensa 45. Y era casi todo el fallo. Nosotros no fuimos el fallo igual. Y nada, tipo, estábamos grabando el video, estábamos la hacka. Y la hacka tenía, no sé, 4 discos de 20. Entonces la dejamos con... Uno de cada lado. Uno de cada lado de 20, porque aparte es una hacka. Ahí literalmente hay bestias, todos tiran literalmente 7 discos de 20 por lado en prensa en hacka. Entonces dijimos, bueno, un disco de 20 por cada lado... Claro, es como descargarla, boludo. Encima no nos costaba nada sacarlo, pero a nadie le cuesta nada sacarlo. Pero yo literalmente lo dejé ahí como para ayudar a la próxima persona que va a ir, ¿entendés? Como para que no la cargue. Y tú, bueno, nos fuimos a hacer otro ejercicio y hubiera un brazuca de 2 metros. ¿2 metros será? 2 metros. Enorme. Enorme, gigante. El brazo era, 2 brazos míos. Y me empieza a hablar en brazuca. Y vos me dice... Sí, le empezó a hacer corte... Claro, sí, como que lo haga. Y yo no lo entendía. Y después viene el hijo del dueño, me explica las cosas y dijo, bueno, lo descargo, viste. Yo no estaba entendiendo. Y me dice... Esto sí no entendí lo que me dijo. Esto no lo filmás. Me lo dijo en brazuca, pero yo sí no entendí. Y dije, nah, este me está descansando. Chupame la pija. Esto no lo filmás. Me dijo, esto no lo filmás. Y bueno, yo... Amigo, yo justo estaba en el gimnasio y estaban mis amigos. Mis amigos, los del Mar del Plata, los que estaban todos con la cadena de oro, que a mí me pusieron cadena de oro. ¿Se acuerdan del Mar del Plata? Esos pibes también en el gimnasio. Y como que el chabón cuando me dijo eso, todos esos pibes como que estaban mirándolo, viste. Como diciendo, ¿cuál le pinta este? Entonces, nah, yo descargo la barra y la guardo, viste. Y me dice, ahí van los de cinco. Y los de veinte van ahí, me dice. Ah, sí. Eso sí lo escuché. Eso sí lo escuché. Eso, nah. Ya dije, chupame la pija. Amigo, en cualquier rack de los discos, está todo mezclado. En cualquier rack. Y ese no era como un rack de los discos. Ese era un rack de la máquina. Sí. Y yo dije, nah, este me está descansando. Pero literalmente agarre el disco y lo guardé porque no quería hacer bondi. Tengo cargando el celu, gente. Está en la pieza. Y ahí dije... Que lo llame al Massa o al Tommy. Que me llame, que me llame si querés. Voy a ver si es un puto de mierda. Y ahí le dije al dueño, mirá, al hijo de él. Vos sabés que no estoy equivocado. Dice, no, tenés razón, no sé qué, es una pelotudez. No, no tiene mi celular, boludo. Llamalo al Tommy Massa o al Tommy. Re pillo, me dice. Pará, no es ser pillo, no. Es ser respetuoso. Pero es una pelotudez por lo que se enojó. Aparte se enoja de que filmó y, literalmente, él después se estaba filmando. O sea, no sé por qué todos, literalmente, buscan problemas donde no los hay, boludo. Tipo, él es una retija a vos. Y quieren buscar bondi, boludo, porque se creen que tienen el ego re alto, boludo. Y, no sé, un clima re feo, boludo. Amigo, posta que lo único malo del gimnasio ese es la vibra, boludo. Porque están todos con las hormonas al palo tan inyectados que tienen el ego tan alto, boludo. Era un pulgar, sí, era un pulgar. ¿Qué quiere este? ¿Qué pasó? Esto es la gato. ¿Cuál fue? Eh, ¿cuál fue el tema nuestro, boludo, que se hacen los filmes? ¿Cuál es? Amigo, ¿qué se piensa que nosotros no la bancamos, boludo? Que no fuimos gimnasio y nos reparamos de mano. Amigo, yo te invité a entrenar ayer. Pará, Axel Alberto, vos. Que vos no te vayas a entrenar tampoco. Yo hablé con vos y que hablé con Dami de ir a entrenar hoy. Que sí, que sí, que sí. Yo, amigo, ayer literalmente me pude haber quedado durmiendo en lo de una mina Recolete. Y dije, no, no, mañana voy a ir a entrenar con los pibes, voy a mi casa. Le dije, quiero amanecer en Devoto. Y después me dice, Dami no, que Santi no viene, que el maldito primo tampoco. Ya está, chupes una pija, boludo. No, boludo, pero yo te voy a dar mi porqué de porqué no fui. A ver, tu porqué. El Dami se fue acá como a las 2 del mediodía, amigo, parece que vivo el tuyo. A las 2 de la tarde salió, boludo. A las 2 de la tarde. Y yo recién había arrancado a tremear, boludo. ¡Qué mentiroso que sos! Si me lo entiendes como a las 9 de la mañana, hijo de puta. Mentira, si estaba en el Aribón, boludo. Y vos tenés un pibe que mantenés. ¿Cuál es el pibe? El mío. Peloso, boludo. ¿Piloso? Peloso. Eh, boludo. Escuchame. Los que están en el stream serían vos, el pibito ese grandote que está al lado tuyo. ¿Quién es el gordito ese que está tirado en el sillón, boludo? Tiene una panza. El gordito te maté. Y ahí aparece el piano. Mirá, parate, parate. Parate. Sacate la remera, boludo. Sacate la remera. Pará, sacate la remera. Sacate la remera. No, no, no. Sacate la remera. Estaba más flaco ahora. Estaba más flaco. Enano y puto encima. Mirá las tetas que te den. Enano y puto te dijeron. Eh, está bien. Peloso, son negros, peloso. Acá, te dejá la pelusa acá en la barra y te cae para el ruido. Eh, así, tus amigos. Eh, vieron gente que se aprovechaban de las 18. Peloso es el peor, amigo. No, no. Corte. Ah, no, amigo. ¿Te estás robando? No, no, no. No, no, no. Contá que hiciste en H, primo. No, contá que hiciste en H. ¿Qué hiciste en H? ¿Qué onda, peloso? ¿Sos amigos? No, 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 no. Eh, también como cuatro. Mirá que yo sé dónde está tu hermanita, peloso. Pará, no juegues a sacarla. Ahí sale una juega. Ahí sale una juega. Ahí sabe, ahí sabe. Son dos segundos nomás. Eh. ¿Qué? Eh, no te dejes engañar, amigo. El que está detrás tuyo, la tía tranza. ¿Eh? ¿La manita prima? Sí, ya lo sé. Ya lo sé que es tranza. Eh, ¿qué onda con el viewer que está detrás tuyo, boludo? Que usa la revirita de ya, ¿no? De ya, no. De ya, no. Con corosita de ya, tiene gordo de puto. Ah, cintiante esa, que la quisiste de otro día. Esa ve bien esa, eh. Esa ve bien esa, eh. Esa ve bien esa, eh. Ahí, ahí. Vamos, vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. Eh, esa, esa foto que subí es God. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? En el video que sale mañana, creo. Ah, pero sí, ya lo he subido, boludo. ¿Qué? Que decíle a Ami que tengo una mala noticia. Uh, ¿qué pasó? Que mañana no voy a poder ir a jugar con, con coso, con los pibitos estos. A la verdun. A la verdun. ¿Por? Porque tengo otro compromiso que me había olvidado. ¿Tiene que ver con una mujer? No, no, no. Ah. Acá en casa lo hizo. Pero no con una mujer. ¿Con quién? Y mañana verás, boludo. Y nada, no lo voy a ver si yo iba a estar jugando un partido a 700 kilómetros de casa, boludo. Tiene miedo. Pero no lo podemos hacer el lunes, que es feriado. ¿El lunes es feriado? Sí, boludo. ¿El lunes es feriado? No, no es feriado. Ah, bueno, le digo si lo podemos cambiar para el lunes, entonces. Si lo podemos cambiar para el lunes, flama, boludo. Ah, el día del trabajador. Uh, no hay ningún gimnasio, amigo. Qué pa. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Habéis lo que he ido a trabajar? ¿Cuándo tiene el día del trabajador? Bueno, boludo. ¿Se metieron ahí? ¿Se metieron ahí? ¿En el primer contrato? La pieza, la pieza. Bueno, eh. Nos vemos muchachos. Los quiero mucho. Eh, amigo. ¿Cuándo vamos a entrenar? En serio. No puede ser, boludo. Es que te juro, boludo. Que yo soy un chabón que... O sea, se levanta. Se levanta y tiene ganas de entrenar. Pero después, a lo largo del día, se me van yendo las ganas. Se me van yendo, ¿no? Sí, boludo. No te van a estar mintiendo. Vos, vos, claro. Vos te levantas con ganas de entrenar. Pero después pasa el tiempo y la otra vez tenés más ganas. Y yo me levanto como a las 8 de la mañana. Y digo, hoy va a ser el día que vaya a arrancar a entrenar. Y después a las 4 de la tarde, no. Ya dije, no. Ya está. O sea, más o menos como el medio día me voy a ir repintiendo. A las 1 me voy tirando para atrás. A las 2. Ya perdí 3, 4 partidos en el FIFA. Ya me agarró bronca. Y a las 4 ya dije, no, no voy a entrenar. Estás perdido, amigo. Ahí es cuando tenés que activar. Tengo el físico yo. Yo no tengo que enviar el físico a nadie. No, pero... Entra mi stream. ¿Qué? ¿Qué? Entra mi stream. A ver. A ver, entra uno entro. A ver... Lo podrás decirle, eh? A ver. A ver. Ahí, llegó. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale, dale. Ah, está bien, eh. A ver, a ver, a ver, doble díceps, doble díceps Hacete esta, la que te gusta, esa, esa te gusta Tríceps, tríceps Está bien, a ver, espalda No, es un montón Che, no tenés culo, hijo de puta No, no tenés culo, boludo Si, tenés uno, ¿no? ¿Y cuadradito? ¿Te quemo? Tenés cuidado, tenés cuidado ¿Qué? ¿Pas no tenés culo? ¿Qué? ¿Y el pecho que tengo para no treinar nunca? Y tenés un buen pechito, tenés un buen pechito No estoy tan mal físicamente, mirá ¿Esa que lo repite otra vez? ¿Qué le pasa? F5 Está bien, está bien, está bien, está bien, Santino Yo creo que Dami no dice nada porque está literalmente muy envidioso No, yo estoy muy drogado No, yo estoy muy drogado ¿Qué? Nada, tira ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? Lo mío tranquilo, lo mío tranquilo, lo mío tranquilo Lo mío yo tengo como es mi rutina de los fines de semana en adelante De lunes a miércoles streameo Los jueves me voy a Capital y me pongo re en pedo Los viernes me pongo re en pedo Los sábados me pongo en pedo Juego a la pelota Los domingos juego a la pelota Y el lunes arranco con la misma Pero de juega domingo no streamea, no sé nada Sí, de juega domingo streameo Eh, Santi ¿Qué? Acá me ganas de decir que te pregunte No, ya está acá ¿Qué? ¿Cuándo le vendieron la campera de Boca a Catalina? ¡Ale! ¡Cerrador! ¿Qué? ¡Cerrador, cerrador, te macho! ¿Qué? ¡No, me compiste todo, boludo! ¡Qué asco! ¡No, qué asco! ¡Me compiste todo! Perdón, perdón Con el top y la epa Queríamos comprar a Faso Porque fumábamos los dos Y recatamos una campera Fisuríamos una campera de ahí Que fuimos a jugar a la pelota Y nos la encontramos Y nos quedamos como dos horas haciendo tiempo Para que no aparezca el dueño Y nos fuimos con la campera a los huevos Y era una campera original de Boca Que estaba como 15 lucas Y la vendimos a cuatro lucas Vimos para pisurear Para comprar Faso Y encima ni comprábamos Faso Comprábamos dos hamburguesas De dos mil pesos en capital Estaban re fiolas No, eran unos jóvenes emprendedores Sí, boludo, olvidá Tenés que hacer plata ¿Quién es qué? ¡Jobre! ¡Escuchá! Ya que el pibito me quiere quemar No sabíamos a quién vendérsela Porque no la podíamos publicar Porque la habíamos robado Y llamamos a la gorda Tranza de la tía Del Tommy, boludo Y consiguió la cabida En dos segundos, boludo La gorda, ¿sabés qué? Tiene más negocio, la pisura Que la concha de su madre ¡No! Un par de talleres clandestinos La mamá de Santi tiene talleres clandestinos Estoy flaco, estoy flaco Bueno, muchachos, nos vemos Los quiero mucho ¡Comen proteínas! ¡Nos vemos! ¡Odio! ¿Querés una Red Bull? No, no tomo Red Bull ¿No? No ¿Qué onda? ¿No fumás? ¿No es caviar? ¿No tomás Red Bull? No, yo me cuido, boludo Solamente Mi única droga es mi novia Ah, no, estás en eso Pelotuditis No, no, no ¿Y qué onda ustedes gente? ¿Entrenaron, boludo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pose ahí? ¿Crees que pose? A ver Nada más te saqué el orden del topajo No me voy a arreglar, boludo No te quiero apagar ¿Guel? Con tu mente ¿Guel pinta, eh? ¿Qué? ¿Pinta de conocernos? Para mí me estás seguido reaccionando a Instagram ¿Vos tenés ganas de eso? ¿Eh? ¿Reaccionar a Instagram, querés? No, yo quiero jugar al... Al God of War Hoy hicimos pierna Entrené que arrollar Hoy se trae Nascar Che, amigo Estuve viendo los TikToks Y Dami se transformó en un tinchito Son haters, son haters ¿Cómo hacés para coquetear en un gimnasio, eh? ¿A mí me lo estás? Sí, a vos Yo no, porque... ¿Vos cómo estás ahí? ¿Qué no te vas a hacer, Lila? Yo no, yo no me metí en la gimnasia Tipo, hacés un curto y quizás aquí y estás mirándola Ah, es como... Ah, ah... No, no, yo en la gimnasia no se levanta, se va a entrenar Muy bien, muy bien, buena respuesta Sí, amigo ¿Sabés por qué? Porque si te levantás en la mira del gimnasio y después cuando queda todo mal No tenés que ir a la mira del gimnasio Tenés que ir a la mira del gimnasio, boludo O ella, o ella tenés que dejar la búz ¿Qué? 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 ¿Eh? Yo no repito la cosa a veces ¿Quién es Nancy? No, Nancy es la amiga, yo sabés quién es Ah, la viejita Nancy No, no, sí ¡Pará! No, pero la señorita Macadilla ¿Cómo la viejita, amigo? No, pero... Porque para mí es re grande, boludo Está en el punto... Pero para mi viejo es un pebé este Está en el punto justito ¡Eh! ¡Feliz cumple! ¡Alan! ¡Feliz cumple, Alan! Espero que te vayas bien, boludo Te quiero, boludo Uh, buen brazo, eh Estás... Estás... Estás macizo Pero eso no ¿Se va a traer? ¿Se va a traer? Pinta, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no pinta No, no pinta, boludo O sea, estás tratando de tapar tu resultado hasta que... ¡Pum! ¡No, no! Ya lo mostré Ah, ok, ok Hoy se me cayó un disco en el pie, boludo Sí, boludo Se me cayó un disco de 10 kilos, boludo En el pie, no sé cómo me reí, boludo Eso por estrenar al descanso Aparte... Aparte viene el dueño antes del gimnasio... Va, lejos del dueño me dice... Eh... Bárate las zapatillas porque no creo que se te quede un disco y... Y pase algo Dije, no, tranca Cinco minutos después... Estoy sacando un disco y se me cae en el pie, amigo Un dolor ¿De qué te digo, pelotuito? No, no, que yo te vayas Se me tiró se lo mismo ¡Joder! Ah, boludo Carrocha de su madre ¡Joder! Si tú te digas, amigo, lo hago en el stream, amigo ¿Por qué te pensás que querés buscar la fúlmica, amigo? Fúlmica Amigo, carriá en el stream Yo la otra corvo está acá, pero vos sos bien Carriá, dale, carriá Después dame los 1500 pesos de la comida Massa me hizo una dieta de suplementación... Estoy tomando... Proteína Ganador de peso ZMA BCA Creatina Estoy tomando Omega 3 Magnesio Vitamina B12 Y estoy cosa también Yendo a Camasolares Bien Igual te faltó decir unas par de cosas Si, pero no las puedo decir La Testo Ah, bueno, pero la Testo no Bien Estamos haciendo un pequeño ciclo de Testo y están Si Más o menos hasta Julio Porque se va a... Clemo Terol las últimas semanitas Las últimas semanitas como para... Tipo, con el Clemo hace 4 semanitas Primera semana una pastilla Segunda semana dos pastillas Tercera semana tres pastillas Y cuarta semana seis O sea... Ese se llama... Eh... Aumentar una pastilla hasta... O sea... La última, hasta la tercera doble A la Compe Seis ¡Pum! Hasta que te des el corazón ¡Gracias Ricardo Valda por ese Prime! Agradecerlo Gracias amigo Muchísimas gracias por otra vez con este trinta maravilloso ¿Se te cae el pelo con el ciclo? No importa Amigo, ¿Para qué te importa si te quedas pelado? Si literalmente... No importa tener unos buenos bises La gente... Cuando habla de los esteroides De la creatina Si, se te va a atacar el pelo No se te va a pagar la pija Pero que importa amigo Eso... O sea, es mejor Porque eso te va a alejar de las chicas Claro Y las chicas... Te desenfocan de tu objetivo ¿Entendés? Vos vas a tener unos buenos bíceps Vas a tener... Unos buenos hombros Un buen pecho Un buen abdomen Y si vas a estar alejados de las minas Yo estoy haciendo todo esto porque quiero que me agarre ginecomastia para tener uno bueno que obtener Y aparte... Lo mejor de todo de los esteroides y la creatina todo Que se alejan a las minas y le sacan a los travestis Claro A los travas A los travestis gente... Les encantan los tipos trabados Les encanta Mal Se vuelven locas Locas se vuelven Y lo mejor... Es eso Eso es lo mejor de la vida Yo puedo llegar a los 40 años así Yo estoy todo trabado No gente, no tengo voz porque no se... Se me fue Por la fuerza, hiciste mucha fuerza don Vos decidís? No, no me mientas O sea... Te puede pasar por eso, por el estrés boludo O sea... Hice fuerza O sea, ya hiciste una refuerza en la jaca Man En la jaca a mi hijo le tuvo que bajar el peso Lo tengo grabado, lo tengo grabado Lo tengo grabado ¿Qué? ¿Qué pasa con Mobután? ¿Qué? ¿Puta? Como Mobután ¿Como Mobután? ¿Cuál tiras amigo? No sé, no viste como hace jaca Mobután ¿Cómo hace? La remanda A ver, a ver, mostrá No sé ¿Qué? ¿La remanda? ¿Gente, Mobután está grandote? Yo no lo vi en persona Boludo, ahora sí Sin buzo El que no sé cuál quiere tirar Nada, nada Si lo viste es un tiktok Ah, es un tiktok Ah, es un tiktok ¿Papabana no lo hago? Nada, vos sos re fan amigo Sí, amigo Este es re fan No, yo hoy vi a alguien que estaba grabando ahí Que está grandote, brazo Graba Hoy le pregunté ¿Cuál pensás que es el físico más estético de acá del gimnasio? No sé Yo no sé Y lo digo y es ídolo Pero sacándote a vos Mirá, hoy a la roca taralla, boludo Esa es un tiktok Sin meterme nada amigo, yo soy natural, boludo Naturalmente pelotudo, boludo Se pone borrica, el piloto ya tiene entrada con 23 años, boludo Y a mí no te pensás que le están a la roca taralla A ver A ver No, Henry Cavill No tengo tanta entrada, boludo Mostra todo el drag que te peinamos para adelante A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo no tengo traga Si ¿La pared del helado? Si ¿Qué estamos pelados? ¿Somos pelados? Si estamos pelados Somos boludos Vamos, estás jodiendo el Condu Es 24 horas, amigo ¿Qué es verdad? Si, 24 horas Oh, yo re estoy para esa Ah ¿Se puede sentar adentro? Si, obvio Pero eso lo vamos a ver en el estilo de... Yo no tengo otra Uy, si, para que hubo de ventas Eso pareció a la ventas sec Chupame bien la pija O no, que se parece a la ventas sec ¿Este tiene un aire? No, hey ¿Qué? ¿Campá que le hace por otra cosa? ¿Me echas muy ya peinarte? No, no ¿Tenés un aire? No, no No, no, lo tuyo Estos guachos son tan asquerosos La verdad Yo pensé que pasaba un hambre, chico Pero no No sé No sé a cuál de los tres le falta más el pelo ¿Cómo, Aria? Yo, posta Yo con el pelo estoy re bien Mira, le voy a saber sinceramente Sincero ¿Por qué me corté el pelo el martes? Porque ayer a la noche iba a ver una chica que me gustaba Y dije Me corté el pelo Pac, te pusiste el listo para ella Si, hombre Bien Dani es FMK ¿Quién es Dani? FMK Ah, siempre me dicen que me parejo FMK, boludo Nah, que bien Claro, porque como canto Ah, que bien No hay nadie más No puedo darle ni a este corazón No hay nadie más Canta bien el armando No voy a bajar el sexo Ni como yo diría Porque no quiero grabar ni en pedo ¿Eh? Ah, que tal No, yo no sé cantar Nada, es para saber el partido Vamos a ver cómo es Anda Me queda un por ciento No, yo quiero cantar solo Ah, bueno Baja me da Me queda un por ciento No, yo estaba Te salió bien, te salió bien la actuación Sí No sé, me duele mucho Dami es violador No, es viola, ¿por qué le agregaste el violador, boludo? Ah, es viola, boludo Viola es un instrumento musical ¿Por qué están diciendo yo soy como una viola? No un violador Te agregaste ¿Te llamabas a hacer un karaoke? Yo canto muy bien, boludo Pero pongo ahí carado que de ¿Cuál querés cantar? Se la dije a la gente, gente, ¿cuál quiere que cante David Salva? Me voy a escuchar hablando Juega una pulseada, yo le gano, gente ¿Me están jodiendo? Me voy a jugar pulseada porque después me duele Pucho Te salió bien la tonación ¿A quién? ¿A mí o a él? No, porque lo do canto Alguna FMK En el merch A ver Con la misma moneda ¿Ese? ¿El que ese? Mira, ahí está el de... El de pobre corazón ¿Ese de verdad es? Obvio Es karaoke, igual lo voy a poder leer Sí, es karaoke, karaoke A ver, acá no se ve A ver Si me ves en el gimnasio, pedime una foto, boludo No tengo ningún problema A ti A ver Cátalo bien ¿La seguimos haciendo bien o qué? Las manos de todos arriba La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ya no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Agarles corazón Que hoy te vas ¿Cómo decirle que existí? ¿Puedes seguir? ¿Eh? ¿Cómo fingir? ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Dale, vamos ¿Puedes seguir? Que hoy ya no estarás ¿Puedes seguir? No, ahora sí Dale, dale, ahora sí Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo Te vas Te vas Te vas Te vas Y te ves Y te fuiste Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue ¿Cómo le vas? Yo soy una violencia No, es muy gracioso Lo menos yo no me puedo contar Alejo Estos son más chorros que vos ¿Sabes lo que tenemos que relacionar? Alejo y Valentina Oh, mi amor Siéntate que te voy a hacer algo Son re guachina Y soy guachina No, no basta Tremendo chotito, tío No, no me la digas Ve No Porque no me quise poner la múa Y por eso me pongo la múa No me gusta poner la múa Yo soy verdadero ¿Puedo mostrar? ¿Qué es lo que quiero mostrar? A ver, mostrame una foto ¿Eh? ¿Qué vas a mostrar? ¿La pija? Una foto, boludo No, acá nomás Ahora, sí, mirá Pará Caray, mentira Si, marquillo, boludo Ej, hoy se viene un huevo ¿Eh? Se viene un huevo Yo tengo un amigo en el colegio que tenia el pantalón y me dijo aca roto, joreado E grande Seba, gracias por ser ese prime y una vuelta el fue sin cartucillo y estaba sentado asi y se le escapaba un huevo por ahi y vos viste la tibesita del huevo? si, se le escapaba y le decimos Kevin me dice que no trajiste boxer no? como sabes me dice? se estaba escapando el huevo y le decimos y uuuuy y se acomoda ahi y sigue anotando creo que teniamos 14 amigo Kevin no da no paras a mirar el masa no obvio, yo estaba experimentando yo ahi estaba traumado con los tibesita y yo fui colegio tecnico y era muy razon vos fuiste colegio tecnico? si vos fuiste no, 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 no cuando lo hagas ven y se invocen lo mas seguido le decía si anda me dola bien y por mas que me duele a ver los clips cuando cantamos como es que dejo el fitness y si amigo la verdad que el fitness no me esta resultando mejor no yo no estoy tomando nada agarrado a la gente si tomo algo me muero si porque tiene hígado graso no no tengo hígado graso como tenes? solo tenia picado peor? si mucho peor mucho peor ajá en el juego que tiene que es eso? no se que por otro lado mira el video de vos que video? hay un chaván que hizo mi rutina eso lo voy a ver mañana gente tranquilo podemos mirar unos pares de memes del canal a ver a ver acá son degenerados uuuu pero a mi no pueden pasar porno no, no, eso esta censurado me parece un pene enorme osea supuestamente no se puede una palabra en el cambio el video que oscuro voy a ver mañana? que me picaron en los brazos? de esto en el culo me pincharon una vez me hice una paja gente y me lastime la pija por? osea? muy fuerte fue no, 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 me la enganche viste entre medio de los dedos a la piel tipo a la piel del prepucio y me di, me di, me di como que me dolia un toque pero no me la queria dejar de tocar viste? y me lastime no me la queria dejar de tocar naa amigo es un monton es un monton la cosa que habia pensado sos sos muy leche hermano era, era ya no ahi sale que vamos a ver? ah los memes por ahi tambien es el meme que mando lo menos si mamá puedo mamá no puedo dormir tengo miedo de que el sol explote en 5000 millones de años malisimo eso tambien me da mierda haciendo el meme no un segundo alete oh este le bajo el pie ah no le paso nada igual no no parecido a lo que me paso cuando paso por la primaria y un anita me mera mucho esto fue una mierda que me mandaron? no no puedo estar descansando en este momento este es un pelotudo porque la sección es memes no motivación yo aca entro a reirme no? que no vas el pecho boludo ahora vas a tener que entrenar y si ahora no tengo opcion que onda? canning amigo despues de tener que contar algo canning si bludo no esta como loco comprando cafecito mira eh contase vos no 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 lo conté pero tiene un palo esta para ir a tomar cafecito no? tiene un palo tiene un palo y hay uno que es un gil 50 luquitas esta un cafe 50 50 luquitas gente un cafeta 50 lucas un café es un hijo de puta varios cafecitos si muchos 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 café con mina tiene algo que ver no es que canning anda canning anda comprando cafecitos de las novias de sus amigos canning no canning no canning no canning no canning no canning no pero alguien si muy fuerte muy fuerte lo que me entere hoy muy fuerte si no que nos enteramos se voló se voló canning no canning no cafecito de las novias de sus... ah capaz capaz que no sabe lo que es cafecito No, bueno, ya fue Quiero arreglarme un poco Pará, no me quemé, Kira No, pero no fuiste vos, amigo No fuiste vos, ya te dije que no fuiste vos No fuiste Yo qué ver, qué tengo que ver con eso, dice Y tenés mucho que ver, amigo Tenés mucho que ver Nada, mentira Solamente queríamos tirar un palo Estuvimos literalmente Todo Toda la cena Pensando como el día del palo Dije, lo está, Kani Mi novia vende cafecito En serio, listo Nunca le voy a comprar uno Es un buen negocio En tu casa, 50 lucas ¿Y qué hizo lo peor, amigo? O sea, compró para todo el mes, digamos Claro O para la semana, nomás O para la semana Depende de cómo usan los recursos El chabón se quemó todo el contenido en un día En 10 minutos Se ha liquidado la chota, man No, otro pelotón Tienen un aire a Gabino Silva, ¿no? Pero trabaja Es David Lay Pero no entiendo Mandan esto y literalmente Es memes Tranqui, tranqui No, no Es que no entienden Tienen que leer una sección que es motivación Entonces la gente dice Para que la gente quiera estar un poquito motivada Sube sus TikToks Eso está bueno Eso estaría bueno para agregarlo No sé quién maneja el Discord Tipo motivación Y uno cuando está desmotivado Entre ahí se motiva Pero este no va, carlos O sea Nada es de hit Pero No quiero motivar No quiero reírme A ver este Este está bueno Este está bueno Este está bueno Este está bueno No, no, no Este Este No, vale Este No, vale Hace Edita en inglés No, no entiendo Las búlgaras No, ese ejercicio es muy fuerte Las búlgaras te matan Yo creo que hoy no sacaba una Yo no, otro más Están buenas La música como Que te hagan ese pecho No mira pecho ¿Puedo traer con la búlgaria? No No, nunca tengo ¿Qué físico tiene este loco? ¿Qué es lo que me gusta más Chef Seid? Esa la gente Tiene un físico que no pareció al mío Mal Tipo, a mí te juro que me confundo A veces en el gimnasio Y me dicen Chef Seid ¿Sí? No, digo no En inglés dice yes Yo a veces contesto En inglés cuando me dicen David Sí, bro No, estoy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto se llama Sí, boludo Esto es el microondas El de los autos Pero ahora no lo hago Porque ahora vivo solo ¿Entendés? Pero antes ponerle Yo cuando me recalentaba la comida Que había sobrado en mis viejos Ponía la comida Y cuando se cerraba la puerta El brazo lo primero que ves Te alejás Trabás un poco Upa Y haces así Y después cuando estás tu viejo No, yo no lo hago Yo tengo microondas Ah, vale Mal ahí, bro A ver qué A ver qué Y esa Si ustedes no la van a conocer Si ustedes son más leche, boludo No, 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 no No, no, no No, no, no Acá descubro una nueva Una nueva Mira, dice yo veo los videos Según, amigo No, mis videos también Yo las reaccioné Igual, pero vos sos un leche Se apaga el toque, boludo Tiene mucha sensibilidad Mira La sensibilidad que tiene Es rico A verte La vieja que hace No, hombre Está haciendo un poquito De espalda Che, igual No, no, no No, no, no Che, igual Para la espalda va Para la espalda va A verte Ay, mamita querida No, mamita En ese momento Ya está Gritando ayuda No, es fácil Al tirar el piso Salí corriendo para adelante Si, igual Esa es verdad Esa yo la hice a veces Si, igual Tipo, cuando decís No, amigo No lo puedo más Y le tiraste así Yo la hice hoy No, se te quedó bajo Hoy, gente La barra La vergüenza Le quedó bajo Muy mal Mirá este, mirá este Elían 10 horas con el celular 10 horas con Twitch 12 horas con porno Es un montón Es poco 14 minutos nomás Aclaro ya El corte entre paja y paja Disco 2 minutos de Spotify 13 minutos de Instagram Esto es un montón 10 horas Twitch Pállalo más O sea que Él consume Mi stream En la calle a este ¿Por qué? O sea, si vos te das cuenta Él consume mi stream Y el porno en el tiempo Claro Es un degenerado Lo mismo casi Tu stream Claro No, ¿y este qué es? Igual quiero que te hagas algo Belén, te amo Pero qué rica Este toro No Nah 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 Es un hijo de puta Nah Es un hijo de puta Es un hijo de puta No lo he visto No crees que esto Es un hijo de puta Ah, la tonta No ¿Qué hace? No, imaginate que el nari te haga esa No, la perfora Amigo, la perfora Sí Mira cómo le miran la mina Che, actúan bien Mira cómo le miran la mina Ojo de tigre Ah, pero no le dice nada Ah, entonces me lo dije A mí me clavó una denuncia Sí No, a mí me clavó una denuncia A mí me denunciaron por mucho menos A ver No, no, no No, no, no Eh, voy a ir al baño Me amo, blu No, no No puede ser ese tiktok A ver este ¿Quién es ese chaval? ¿Este chaval? Ah, sí, ya sé quién es ese No sé el nombre Pero Fachero mal Lindos músculos Está enorme el chaval ¿Quién es ese? 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 ¿Cómo? Jay Scooter Nah, Jay Scooter Es el de culturista, amigo ¿No es ese? No, este no es el de culturista Este es Mike O'Hare Dice la gente Mike O'Hare Este, amigo Es hermoso lo que es O sea Con camisa Es tan perfecto Que yo creo que a mí no le dan bola Porque la mina no busca lo perfecto Buscan lo imperfecto O sea Tiene sentido lo que digo O sea, es tan perfecto Y hay un montón de piedras Que no le gustan A los piedras que son tan lindo Claro Es tan perfecto Es tan hegemónico Que la mina dice No, nunca voy a poder Estar con él Si es hermoso Y se agarra a otro pibe O capaz dice No, es muy lindo No me gusta Es perfecto Es parte músculos Y es perfecto, amigo Mirá Pasa un corte Un macho alfantos ¿Eh? Mirá Lo perfecto ya es perfecto Lo perfecto no es bueno Porque no es lindo Tiene un gran mensaje Dos corazones No, que la gente Se tiene que aceptar Y querer como es Porque cuando se obsesionan Con la perfección Como que Como que No No Ni idea verdad lo que dijiste Si, pero lo cerré mal O sea, no quedó bien la idea cerrada Se entendió, deja claro Ya la estoy cagando Porque ahí la cagué de nuevo Porque estaba bien lo que está diciendo Si, si, si La cagué mal Me cagué todo ¿Qué pasa esto? Es el trabajo porque es el reino Y bueno, no sé si está un pachero Para, para, no lo No lo leí Yo sabiendo que Un tiempo superior a ese Ya se conseguirá el cardio Y me haría perder Las ganancias musculares Ha durado un solo minuto ¿Qué, pero tú? Está bueno, está bueno Es gracioso Pero es una mierda Nos guí un rato Un minuto ¿Acaso quieres que pierda el músculo? ¿Vos cuánto durás en la cama? Yo duro lo que quiero Dura yo, blu ¿Qué pasa? Yo me apelé ¿De qué? Nada, nada Dezimosis ¿Qué es mi boca? A ver, chate No me mire la mija Es natural si es vegano A ver, a ver si me mandaron nuevos Malar o no No, mirá lo que tienen ahí La cartera que tienen No era ahí A ver ¿Qué es esto? Es que soy yo De chiquito Voy a tomar una fiesta Estaba con botines Estaba vestido como el hijo que estaba vestido Y yo le pate a trabajar acá ¿Qué co-da-muta? ¿Y así le frotaba la concha? ¿Así le frotaba la concha? No, ahí estaba en camisa Esa y ya Un olor a Axe de chocolate ¿No? Lo amigo ahí Perdón que lo diga Pero eras negro Sí, pero porque ahí Vamos a salvar ¿Qué onda? Te agarraron el estiligo Tenía enfermedad más que el Jackson, amigo Soy muy blanco, pero no sé qué me pasó Amigo, ¿qué onda? Es como que te pasó al revés Claro, bro Hola, te fujo, ¿cómo estás? Goku y Perón son la misma persona Ambos pelean por los que aman No trabajan Hacen desaparecer a sus enemigos No nacieron en este planeta Va, Perón, no sé Pero tampoco lo voy a googlear Efectivamente, Perón y Goku Son la misma persona Siempre el sabor Y fue gracioso Me hizo reír 8 puntos La mierda La caga Este chabón te hizo perder tiempo De verdad Este fue Este fue una mierda La verdad que me Me volvó a mis 6 a 1 Sí, bro, ¿cómo sabías que vi Cómo tenés ojos verdes entre mis Yo te juro que lo hice Yo cuando era pibé lo hice Con la vuelta No, estamos muy quemados amigo, estamos muy quemados Eh, vos te pones la... Si, yo soy la de irnos ¿Querés prender vos en el celular? ¿De radio? ¿De acá? Si ¿Y hay señal? ¿De acá? Si, bajaba por la cadera, si Uh, pero de piernas Bah, boludo, estos son re fantasma Boludo, entrenan un día de piernas y hacen lo que les voy Yo no, yo bajo por la cadera, yo me lo hago por el estrés Yo no ¿No? Yo bajo por el asesor Yo bajo por el asesor, ¿qué hace amigo? Bien, amigo, estoy viendo la anatomía del cuerpo humano que tenés vos Pará que Karen, que le tirase un doble dices Va a tener un doble dices Muy bajo A ver, vamos a poner música para tirar doble dices, viste Hoy va a ser un stream cortito, gente Pasa que hoy con Dami se lo hizo re tarde, boludo Mal Tuvimos más de dos horas en el gimnasio aprendiendo Toda hora y media Tienes que tenerla, mira Si, no se paga, boludo Echete el apeguito Cuántas materias que tenés esas P Customers Te voy no solo No se saisters bien Asalí está bien A mí salí todo Y está Ah, no, mora, morir Mirá, me la quitamos A la, a la doble day Pasa que mucha cosa Uy, yo tengo que bajar 10 kilitos Te pinta que me la quitamos Amigo, de cerca estoy Ignacio, mirá Mirá, mirá acerca No tengo nada así, tío Oh, dios, me bajó el pollo A mi me bajó la presión un poco A mi me bajó la presión un poco Me bajó la presión un poco Pero seguía emposando, lo he chupado a huevo Y a mi un poco se le bajó Yo me siento, por favor Vamos, vamos, ya está ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué estás buscando ahí? No, me estaba cargando de ahí. Pero bueno, gente. Hoy prendimos un poquito de stream. No prendí mucho porque se me hizo muy tarde. La verdad, muy tarde. La idea era entrar a las 3. Entramos a las 5 y media. Entramos 3 horas. Lorenzo, gracias por el Prime. Lo bueno es que hay un buen video para Youtube. Con él pronto lo van a tener. Están muy buenos. El peor acá es que se hizo muy tarde y llevamos una chica a la casa. Mal, blu. Estuvimos bien. Sí, muy buena onda. Yo la llevo porque era buena onda porque si me hubiera me ha tratado como me ha tratado la otra en la caja. Es una capa. Él conoció a mi futuro novio. Sí, una genia. Ojo también. Una genia, una genia, blu. ¿Está buena? ¿Está buena? No, blu. Está buena mi futuro novio. Tranqui. No, blu. Si te reví, amigo. Pará, que yo estoy en pareja. Te reví. Te reví. Te reví. No, no, es mentira. Decilo. No, es una linda chica, blu. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, prende Alex. Prende el radio. Bueno, gente. Mañana se cumple de mi viejo. Si mañana prendo, prenderé temprano. Es con doble A. Ok. Mañana. A la noche se cumple de mi viejo. Entonces, me voy a quedar con él. Porque él se queda a dormir. Y vamos a prender a la tarde. Vamos a hacer IR. ¿Se prendiste? Sí, sí, sí. Vamos a hacer IR en el calle. Vamos a ir a comprar ropa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos anteojos. ¿No, anteojos? ¿Qué más? Y... Y nada, boludo. Y yo toqué a entrenar. Bien, bien. Así que, bueno. Mañana, tranqui. No, mañana me toco a Jim. Por eso, eh... Tranqui. ¿Ya aprendiste? Ya aprendí. Bueno, gente. Ya aprendí, ya aprendí. Vamos a estar en el canal de Damián Servatía Rafa. Súmese todo al Rai que vamos a ir a... ¿Dónde voy? A Tostado Club. ¿Eh? Tostado Club. Ah, Tostado Club, gente. Vamos a estar haciendo IRL para acá. Así que entre, entre, entre. Vayan entrando, vayan entrando. Sí, unos cocos, eh. La verdad que sí, ¿no? Eso no entrenamos. Súbense, túbense todos. Poné a C, hace cuenta. Te reviraste. ¿Cómo andan los pibes? Buenas. Son de verdad, son de verdad. Tocás, tocás, sí. Uff. Mirá esta, eh. Son de verdad, son de verdad. Mirá como bonas tetas ahí. Ganancias Salinas que se llaman. En serio, lo vi. ¿Eh? ¿Se viste que va a salir a película Bendy, eh? Bonas tetas. ¿Cuál? De Tom Holland, de 2024. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. Tenés que reaccionar el trailer. Hay un trailer de Bendy. ¿En serio? De action. Dale, súbense todos al raid. Dale, dale, que me voy a mandar. Bueno, gente. Nos vemos, gente. Los amo, loco. Súbense, súbense. Dale, dale. A mí no tengo voz. ¿Pego ese de 3000? Sí. Dale, súbense. Dale. Mi mando una doble díceps. Dale, dale. Bueno, chau. Nos vemos en el estilo de hoy. Nos vemos en el estilo de hoy. Uff. Estoy... Imparable. Bomba.